Ella, cada vez que me piensa, comienza a hablar conmigo Y se lo lleva a la boca y pa' que sienta la notina, la humo, aguanta el humo Como la última vez que borramos cinta de su beso embriague Otro siempre, estamos pendientes y el primero que invente, el otro está presente La vez ha sido tanta, y se lo lleva a la boca y pa' que sienta la notina, la humo Aguanta el humo